SAB BABY SAB WERD SAB BABY SAB WERD Check it out yo, check it out, check it out yo Carry down, de la OSHA, el joyero se ve muy Me colocaría contigo en cualquier futuro En todas sus camas, en todas las ventanas del mundo Entra y respira honda un último segundo La última calada mental de oxígeno puro Piro en la ventana del coche mientras saco el brazo Mientras pienso que todo pasa por algo He pasado al filo del barranco y casi me caigo Guayo, Casu, dime algo Será que la suerte me acompaña y llevo un año de paz para el alma Con miles de preguntas pero sin prisa por contestarlas Será que sigo siendo un niño mientras me salga Me vi paseando por mi barrio sola Y ahora mai te quiero para mi Only you and me Eres la peor de mi droga Me vi paseando por mi barrio sola Y ahora mai te quiero para mi Only you and me Hace tiempo que salte pero nunca he caido Hace tiempo que no estoy pero nunca me he ido Hace tiempo que no soy pero tu sabes que si Hace tiempo que le estoy echando cara al bahío Sabiendo que no te fuiste yo cerré la puerta y ahora estoy quejándome porque no noto el frío Y haciendo lo que no estaba previsto cogí lo que quería y le dije a todo el mundo que aquello era mío Hace tanto que la vía es una recta que me cuesta lo más grande no seguir la corriente del río Hace tanto que intentaba hacerme listo que salte de la cornisa y ahora solo en mis alas confío Te vi paseando por mi barrio sola Y ahora mai te quiero para mi Only you and me Eres la peor de mi droga Te vi paseando por mi barrio sola Y ahora mai te quiero para mi Only you and me Roura Seguimos invirtiendo en esto Amurabi Kids Siempre atento al mercado Rollo Wall Street Desde que vi ese culo supe que eras para mi Estamos cerca y lejos como en un vis a vis Mato por ti mami pero mata tu por mi You don't gonna fight motherfucker like me Te lo juro que no vas a encontrar otro que te trata así Eres una oferta que no puedes rechazar capiche Y finjo que no te miro cuando paso por la plaza del barrio con mis amigos Pero me tienes en modo obsesivo Mami no me veo con otra que no sea contigo Todo el tiempo que tengo lo invierto en ti Cuando haga algo de money no dará pa' salir Olvídate de la rutina vamos lejos de aquí Tú y yo, yo y tú ya lo sabes mami Todo el tiempo que tengo lo invierto en ti Cuando haga algo de money no dará pa' salir Olvídate de la rutina vamos lejos de aquí Tú y yo, yo y tú ya lo sabes mami Te vi paseando por mi barrio sola Y ahora ma' y te quiero para mi Only you and me Roura ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!